Sí señor, Mila, estamos acá adentro, escuchábamos recién, recién escuchábamos a Pepe, qué tipo esclarecido, qué admiración por Pepe Soriano. Pero nosotros ya, como te comentaba, sí, estamos en el día de la bicicleta, del bicicletero, y vamos a tocar acá la bocina para... Permiso, vamos a hablar con Sandra y con Silvia, que son las propietarias de Mila, que es una de las... Hola chicas, ¿cómo están? Una de las bicicleterías más antiguas de la ciudad de Buenos Aires. Ella es Sandra y ella es Silvia, me lo tuve que aprender de memoria, ¿no? Tienen un cartelito acá abajo para reconocerlas. Y quería saber, ¿cuántos años hace que se dedican a esto, aquí en este local? Este local está abierto hace más de 50 años, casi 55 ya. Imagino que no por ustedes, porque ustedes son mucho más pequeñas. Un poquito más chicas, pero sí, de nuestros padres y madres, y bueno, y ahora mi papá ya no está, sigue mi mamá, pero seguimos nosotras tomando el manejo de la bicicleta. Una perspectiva machista, diría, bicicletero, siempre yo conocí bicicletero, hombre, ¿no? Mujer nunca conocí, pero acá están, ellas dos son la prueba. ¿Y cómo se llevan con el negocio? ¿Cómo va el negocio? Dicen que últimamente las bicicletas están en boga. Sí, por supuesto, ayudó mucho la senda para los biciclistas. Sí, las bicis del gobierno han ayudado también a que la gente se pueda transportar en forma gratuita. ¿A ustedes? ¿Entonces no tienen competencia con la bici del gobierno? No, no, de ninguna manera, es una gran ayuda. La gente siente la libertad de andar en bicicleta, y luego se compra la suya, porque le gusta salir desde su casa, porque a veces puede ser que no haya, entonces siempre quiere andar en bicicleta y es más cómodo llegar al centro y volver al regreso, así que no tiene que estar pendiente, la deja en un lugar y vuelve a traer. Bueno, pero entonces ustedes venden bien las bicicletas, ¿la gente está usando casco la gente? Sí, está siendo un poco más consciente, le falta todavía un poquito, pero está siendo más consciente. No solamente vendemos bicicletas, sino también que reparamos. ¿Ustedes? En casos de urgencias, sí, pero si no, contamos con nuestros bicicleteros, nuestros mecánicos, que están especializados en eso. Bien, está bien, y tienen mucho cliente que viene aquí a recauchutar el neumático, ¿compran nuevos o recauchutan? En lo posible, en estos momentos tratan de reparar, nosotros hacemos parches, a veces se pone un manchón en la cubierta, si hay un tajo, cuando ya no se puede más, bueno, hay que cambiar los repuestos. Bueno, chicas, trabajo lo hable, bicicletas, miren la cantidad que tenemos, nosotros vamos a seguir probando, yo me estuve probando algunos cascos, hay uno que no me entró, que me quise probar, que era este, a ver. Ah, mirá qué lindo, qué es un... No me entró porque es para niños. Me muero. Es un tigre verde, pero bueno, yo creo que ahí está, ¿ven? No me va pequeño, pero ya vamos a conseguir, me tiene que conseguir un talle más grande para mí. Un talle, un talle más grande. Vamos a desgazar la cabeza. Listo, y vamos a andar en bicicleta por toda la ciudad. Nos tiene que agarrar los jíbaros. Alejandro, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar mañana, muchísimas gracias a las chicas también.